24º Encuentro Nacional y Primer Internacional Familias que Cantan Del 25 al 29 de Agosto Colombia, Ecuador, Bolivia, México y Argentina Conciertos 28 y 29 de Agosto A partir de las 4 de la tarde A través de Facebook y Youtube Disfruta del evento que reúne a las familias En torno a la música Invitan Administración Municipal Contigo Cartago y Gobernación del Valle Organiza Conservatorio Pedro Morales Pino 24º Encuentro Nacional y Primer Internacional Familias que Cantan